Hola, soy Frances Fox. No estoy lista para hacer un Facebook Live, pero estoy haciendo una tarea muy bonita que hacía mucho cuando estaba en el Tibet, que es ayudar a los almas de las personas que están en su proceso de muerte o que ya murieron, a que ellos suelten su cuerpo físico, suelten su presencia en la dimensión física, suelten su enganche con sus seres queridos y se vaya a la luz, a Dios. En este caso la persona ya se murió hace un tiempo y fui a recogerlo como hago siempre, pero había algo que lo tenía atado y estaba atado a las cuerdas de la mente, se hablan de esas cuerdas en el Padre Nuestro original en arameo, y son los receptores de canabinoides de la madre, los del plexo solar, las cuerdas esas estaban enganchado en su hijo que ya se murió, y él no se podía ir por eso, y yo no lo podía llevar a la luz por eso. Entonces trabajamos eso, desenroscamos todas esas cuerdas que estaban alrededor del plexo solar de la mamá, se soltó y lo pude llevar a la luz. Ahí, no sé por qué, pero lo estaban esperando muchos animales. No te digo que la abuela de él no estuviera ahí, etcétera. Otros seres que eran humanos, pero eran muchos animalitos que estaban súper contentos. Es más, que estaba mi mascota, Lucky Lola, lo cual significa que tiene su presencia muy activa en las otras dimensiones y también en esta. Ok. Ya él se fue, pero sigue enganchada la madre con él. Eso se entiende. Pero entonces se queda, es como que alguien está saliendo por la puerta para ir a estudiar a tu hijo, y tu brazo se extiende y se extiende y se extiende, y tienes enganchado a tu hijo. No se puede ni cerrar la puerta bien, porque está tu brazo ahí, por no dejar a tu hijo a ir al colegio, porque el proceso de la muerte también dice que es un proceso de aprendizaje. No de aprendizaje es de que hiciste algo mal, sino vas aprendiendo en tu proceso de evolución en relación a planeta, perdóname, en planeta Tierra. Entonces el mantra que le voy a dar es, por favor Dios ayúdame con mi intención de aceptar, sencillamente así, y Dios va a saber qué significa que ella acepte ya su muerte en el plano físico. Ok. Facebook Live cortico, pero quería compartir eso con ustedes. Muchísimo cariño. No voy ni a saludar. Esto no se suponía que lo hiciera, pero me parece que a todos nos hace falta esta información. Gracias.